Nos fuimos hasta Ricardone, charlamos con Horacio Verdun. Dialogamos con el entrenador de fútbol juvenil del Club Independiente de Ricardone. Nos cuenta que trabaja en categoría 2009, 2010 y 2011. También nos habla de la metodología de trabajo en cada entrenamiento y están compitiendo en la Liga EFA. Se viene desarrollando de una manera pausada. Estamos en una etapa de adaptación a cancha grande, lo que es categoría 2011, que es la que estoy a cargo, pero bueno, con buenos resultados. Categorías juveniles estamos trabajando con categorías 2009, 2010 y 2011. Esas son las categorías que están compitiendo como juveniles. Sí te puedo decir que en mi área, por ejemplo, tenemos un número de 18 o 20 chicos. Bueno, hacemos hincapié en un montón de cosas. Por ejemplo, lo que es físico-táctico. Trabajamos mucho la parte humana, la parte de compañerismo, de respeto, de vocabulario. Y bueno, después, en los físico-tácticos se aprende todo lo que sería fútbol en sí. Donde los chicos aprenden a controlar el balón, a descargar movimientos dentro del área, mutación de formaciones y un montón de cosas más. Estamos en EFA. Estamos en Liga de EFA. Yo en esta zona soy nuevo, así que por ahí no estoy bien empapado en lo que son, porque tengo entendido que hay varias líneas con distintos nombres, pero bueno, a nosotros, lo que nos corresponde a nosotros, estamos en EFA. Son chicos que han progresado mucho desde el principio de año, que es donde yo lo comencé con ellos. Han mostrado un progreso bastante importante. En cuanto a lo táctico y en cuanto al humano, hay muchas mejorías. Se han notado muchas mejorías, mucho compromiso que al principio no se veía. Hoy están más interesados, más motivados. Y ahí estamos. Lo personal para mí es muy importante porque es un desafío que todo técnico quiere tener. Caras nuevas, gente nueva, chicos nuevos. La verdad que es más que importante uno por ahí, no todos trabajamos de la misma forma. Yo por ahí me enfoco más en lo que es enseñanza, en lo que es formación sería, que lo que es seleccionado de jugadores. Nosotros por ahí acá absorbemos con todos los chicos que llegan, se trabaja con todos por igual, el trato con todos es exactamente el mismo. Y de esa forma armamos un conjunto, una mini familia sería, y encaramos los proyectos semanales. Claro está que no todas las instituciones se manejan de la misma manera. Hay clubes que te piden resultados y hay otros que te piden progreso en el fútbol infantil. En mi nueva experiencia acá, por ejemplo, a mí se me solicitó enseñanza, no resultado. Entonces, por ahí es más que importante, para uno como profesor no lo ve todos los días, que una institución te solicite, no te ponga como prioridad el resultado. Acá la prioridad es que los chicos se capaciten. Así que, ahí está, lindo desafío. Estamos trabajando muy bien, los chicos van creciendo día a día. A unos les cuesta más, a otros les cuesta menos, como en todo club. Pero creo que la institución de Club Atlético Independiente de Ricardone va por un buen camino, que es invertir tiempo y capacitación en las inferiores.